Pueblo de Sol Bueno, seguimos en Reventón Musical, pero en la sección Música Hecha en México, con grandes sorpresas para ustedes, quédense con nosotros porque tenemos una reina, una cantante extraordinaria, además de talentosa, de guapa y de ser todo un amor, tiene una voz que los va a dejar a ustedes impresionados. Y otra de las voces que también los deja impresionadas es la de Claudia Sierra, mi compañera y amiga que conduce con nosotros. ¿Cómo estás Claudia? Muy contenta, yo siempre digo lo mismo, me encanta el programa, me encanta presentar a la gente invitados de esta talla porque creo que en México hacen falta muchas voces como esta. Claro y aunque es muy joven ella, es muy joven, empezó en valores juveniles, empezó con algunos programas y después se fue dando a conocer más, más y más y más y de repente es una estrella y ella es Sheila. Muchas gracias. Sheila de México, como decimos. Así es, la de México, la mexicana. La mexicana. Así es. Bueno, es que hay una Sheila, pero esa es... Por eso te digo, yo cuando me dicen Sheila, digo no, Sheila, la mexicana, no se les olvide, por favor. Oye, qué gusto que estés con nosotros. Encantada. Y qué gusto poder, que el público y nosotros podamos disfrutar de tu talento. Muchas gracias, ¿qué les puedo decir? Yo soy la primera en decir que soy una bendecida por Dios, agradecida con Dios de tener buenos amigos, de tener gente que admiro, que quiero y que a final de cuentas en esta vida vine a cantar y puedo vivir de ello y vivir para ello. Entonces creo que es una bendición bien grande. Pero también actúa, ¿verdad? Sí, es que yo creo que eso sí es importante que lo comente Shea, porque esencialmente la carrera artística de Sheila es de cantante, ¿verdad? Así es. Yo empecé a cantar a los 11 años y no les digo más porque si no empiezan a sacarme las cuentas. Tengo cantando, ¿qué? 27, 28 años aproximadamente. Y de verdad es algo que me fascina. Empecé cantando con mariachi, curiosamente a pesar de ser de Culiacán, Sinaloa, en vez de cantar con banda, la primera vez que canté al público y con un público bastante grande fue con mariachi, con un cancionero de esos que había antes, ¿te acuerdas? Bueno, de todos los corridos de los caballos, bueno, cantando con mariachi, una mujer con unos hombres grandototes, panzones, y todo eso era atrás de mí, unos peladotes. Bueno, están ahí enfrente, mira, hay varios. Ándale, hay varios ahí. Y pues cantando ahí, y ya después empecé a cantar con banda y me empecé a dedicar a la música desde los 11 años ya profesionalmente, ¿no? Ya tenemos un ratito en esto. Pero además es al público que es tan linda Sheila, que cuando le dijimos que estamos prácticamente estrenando esta sección del programa, que es muy importante para nosotros difundir la música mexicana, dijo, con todo gusto voy al programa, toda dispuesta, y aquí en Garibaldi ahorita nos va a cantar, que eso es lo más bonito. Imagínate, yo ahorita que estuve poniéndolo en las redes sociales, acá los espero, nos vemos a tales horas, ¿vas a cantar en Garibaldi? No me la creían, como decían, ¿cómo van a cantar en Garibaldi? De verdad, vamos a cantar en Garibaldi y se la van a pasar increíble porque vamos a cantar en vivo, que eso es un regalazo. ¿Qué te parece si vamos a ver el primer musical, ¿te gusta? Y ahorita sigamos platicando con ella. Claro que sí. El primer musical de Sheila aquí en Garibaldi. No discutamos. No discutamos. Porque después de la primera discusión, hay muchas más, hoy terminamos. No discutamos. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que... Ya no te amo. Ya te pedí perdón, si no me quieres perdonar, ¿qué quieres que yo haga? Que me quiero que me vayan, porque no puedes evitar que yo lo quiera, es más, lo amo. No me preguntamos. No me preguntes que cuando comenzó este amor, porque por Dios, por Dios, que no, que no me acuerdo. No discutamos. Tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré, y hoy lo quiero, es más, lo extraño. No discutamos. No discutamos. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que... Ya no te amo. Ya no te amo. Ya no te amo. Es como una de las delegaciones más importantes que hay en nuestro país, porque además tiene sitios patrimoniales, tiene declaratorias, tiene la mayoría de los establecimientos mercantiles, están en la Cuauhtémoc, el Centro Histórico, y bueno, muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, Claudia, tú querías hacerle una pregunta hace ratito. Sí, yo quisiera que Shay mostrara su disco para que lo presumas, Shay, porque sí, todo tiene, tenemos la sorpresa de que ahora Shay viene con este disco precioso, interpretando canciones rancheras. De Lucha Villa. En un homenaje a Lucha Villa, a la Grande de Chihuahua, platícanos del disco, Shay. Pues yo les digo que la Grande de Chihuahua le hizo un homenaje a la chiquita de Culiacán, ¿no? Humildemente, porque tampoco puedo decir que tengo la voz que tenía Lucha, pero con todo el amor del mundo dice este disco. Pero por sobre todas las cosas, y lo tengo que aclarar y decirlo, hay muchas sorpresas dentro de este disco. Para mí, musicalmente, fue algo que fue de una manera tan divino hacerlo, fue gozoso. No fue un disco de esos que estás peleando con el director, con el productor, de que mira, que yo, que los cegos, no. Trabajar con Fernando de Santiago Casanova ha sido uno de los placeres más maravillosos que he tenido en mi vida. La dirección de él, oír cómo grababa la música, el hacer un dueto con mi Clau, adorada. ¡Tenemos un dueto! ¡Ay, qué padre! Entonces, que yo le pedí de favor que me acompañara. Oye, pero Fernando de Santiago es nuestro productor musical aquí en el programa, así que, fíjate, aquí se está dobleteando. Está dobleteando. ¿Y está grabando lo mismo? No, no. Oye, pero déjame enseñarle también la foto a la gente de atrás, porque tienes un traje precioso, un color, un diseño de portada increíble. A mí me gustaba más esa de portada que el otro. ¿Dónde venden este disco? Este disco lo venden en tiendas, las puedo decir, Sanborns, Mix Up, en Liverpool, Palacio de Hierro, no sé, todas esas tiendas. Y también está en iTunes. Eso es lo que te iba a preguntar. Está en plataformas digitales, en todas también. Amazon, ¿no? Exactamente. Oye, pues un disco padrísimo, y seguramente está incluida la canción No Discutamos. Así es, está No Discutamos. ¿Cómo un pedacito de esa canción? No discutamos, porque después de la primera discusión hay muchas más, hoy terminamos. Ya te pedí perdón, si no me quieres perdonar, ¿qué quieres que yo haga? Que me quede o que me va. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Música Hecha en México. Tengo el honor y el privilegio que me acompañe una dama guapísima en la conducción, que es Claudia. ¿Cómo estás Claudia? Muy bien, muy emocionada. Muchas gracias por tener esta entrevista de lujo. Tenemos a un personaje, yo podría describir como el intérprete más importante que ha dado la historia de la música dentro del pop y dentro de otros géneros que ahorita vamos a platicar. Él es, nada más y nada menos, Rafael. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Lo digo porque así está acomodado para cuando lo queráis poner. Y no digo buenas madrugadas porque eso ya es, en las madrugadas hay que dormir. Estoy encantado de estar aquí, de servir un poquito de la presentación de Claudia, que le va a ir precioso. Muchas gracias. Estoy seguro, lo va a hacer igual de bien que canta. Rafael, el programa es Música Hecha en México y tú eres un aficionado, bueno un amante de la música mexicana. Mucho. Porque desde hace muchos años hemos escuchado como interpretas con el mariachi y además nos dejas así, con la piel erizada. Tú sabes que es que en España, sobre todo cuando yo nací, la música mexicana se escuchaba tanto como la española. Porque en aquel tiempo, pues, Jorge Negrete era un ídolo en España, después Pedro Infante y luego ya empezaron los más de acá y la Beltrán y Lucha Villa, etc. Pero yo me recuerdo de cuando, chiquitín, chiquitín, Jorge Negrete, que su llegada a España fue tremendo. Y todos sabíamos cantar un poquito por México. Yo, quizás, sin darme cuenta, lo aflamencaba un poquito y quizás ahí está el truco porque sueno diferente a otros cantantes de la lengua vernácula, como decís vosotros. Y es por mis jipíos y giros andaluces. Entonces lo mezclo un poquito, sin darme cuenta, pero yo sé que lo mezclo. Y lo que más le gustaba a Lola Beltrán precisamente era eso. Y la que me empujó para que yo grabara El guapa un goto de héroe, que fue la primera cosa mexicana que yo grabé. Qué bonita historia. Rafael, ¿cuál es tu canción mexicana o ranchera preferida? No, ahí tengo muchas. ¿Cuáles? Cualquiera de José Alfredo Jiménez, cualquiera. Preciosas. Preciosas. ¿Y tienes pensado en un futuro volver a grabar un disco de música mexicana? Sí, ¿cómo no? Cuanto que tenga oportunidad. Lo que pasa es que en todos los discos... Lo que no quiero yo ahora es, cuando grabo, mezclar estilos. Entonces, cuando canto tangos me gusta que el disco entero sea de tangos. Cuando canto ranchero me gusta que el disco entero sea ranchero. Y cuando canto pop, pues me gusta que todo sea pop. Entonces, no sé cuándo me tocará, pero yo espero que pronto, así quizás por el próximo año. Ay, qué bonita noticia, porque hace dos años hiciste un disco precioso en México, Te Llevo en el Corazón. Así es. Que fue un acoplado de tres discos, ¿verdad? Así es, de tangos, rancheras otro y boleros otro. ¿Y funcionó muy bien? Fue tremendo, tremendo. Qué bueno. Sabemos que siempre Rafael usa músicos en vivo, una gran orquesta o a veces un grupo más reducido, dependiendo el género. No, dependiendo, es que también sabes lo que pasa, que a mí me gusta dar conciertos a veces a piano, porque es otra forma, digamos, más europea de hacer las cosas, más francesa. Me gusta mucho bregar solamente con un piano, porque puedo hacer lo que me da la gana sin estar sujeto a que va a entrar el compás 47. Claro. Hago lo que se me pega la gana, que diría María Félix. Y entonces me gusta. Yo he hecho como tres giras mundiales con una cosa que se llamaba Cerca de ti y era piano solo. Y estuve tres años hasta que ya me cansé de cantar tanto a piano. Pero sí, sí, disfruto mucho cantando a piano solo porque hago lo que quiero. Y paro cuando quiero y es diferente a tener una banda detrás que te está obligando, en cierto modo, ¿no? Sin embargo, yo quiero agradecer a Rafael porque siempre que viene a México, cuando, bueno, me recuerdo giras anteriores, los músicos decían, va a venir Rafael, va a venir Rafael. Y se peleaban por estar en la lista, por acompañar a Rafael de verdad, ¿eh? Sí, eso antes, cuando tenía yo la suerte de poder viajar sin músicos, porque en todos lados se cogían los músicos, quizás llevaba el quinteto rítmico para acoplarse en todos lados. Pero yo me acuerdo de las primeras veces que yo venía a México, la orquesta era de aquí, de México. Porque aquí hay músicos como la Copa Un Pino de Buenos. ¡A ver esas palmas! Yo quiero que me comprendas, lo que ahora voy a decirte, más espero que me entiendas, que no es mi intención herirte. Resulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo, ni yo misma lo comprendo. Pero es verdad lo que te digo. ¿Por qué? Ay, no sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no, ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. Yo quiero que te enamores, que encuentres otro cariño, y también que me perdones por no querer nada contigo. Pero antes de decirte esto, lo pensé ya no me interesas, pero antes de decirte esto, lo pensé ya varias veces. Tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. ¿Por qué? Ay, no sé. Rafael, ¿qué hay con este nuevo proyecto que tienes ahorita en manos, con este disco que vas a vender solamente en cuestión digital? Bueno, ya salió, ya salió el miércoles pasado y a las tres horas era número uno en iTunes y ahí estaba todavía. Y luego físicamente se puede comprar solamente en los lugares donde yo estoy cantando. O sea, en los auditorios, que por cierto en el auditorio el primer día se acabaron también. Se agotó. Sí. Y están llegando hoy creo a México más recarga para todo lo que queda de gira. Lo he hecho porque también yo entiendo que las casas de disco están muy sobrecargadas de cosas, ¿no? Y entonces yo para aliviarles un poquito el trabajo, pues lo he hecho yo por mi cuenta y como yo tengo mi clientela segura, no hay ningún problema. Eso es algo que yo sé. Y además me acerca muchísimo a la gente joven. Claro. Yo siempre he admirado eso de Rafael, que se reinventa, que se reinventa y que nunca hablamos de Rafael de aquellos años. No. Siempre tiene algo que proponer, siempre. Y esta forma, ¿no?, ahora de vender la música y de acercarse al público nuevo. Yo creo que es interesante, en vez de lamentarnos tanto, es coger los nuevos caminos que hay en la música y internet es un nuevo camino, pues vamos a usarlo. Claro, las redes sociales están invadiendo. Rafael pertenece a todo el mundo, no nada más a España. Lo sentimos mexicano, cuando llega a Rusia lo sienten ruso, cuando llega a Japón. Pero en México has dejado muchos corazones, muchos corazones que se han casado contigo, que se han enamorado, que se han... Que se han negociado. Bueno, además, pero prácticamente se ha vuelto loca la gente contigo. Bueno, indudablemente hay una historia de amor entre México y yo desde el comienzo de mi historia aquí. Fue... hay un refrán español que dice que más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿no? Y yo, desde el momento que me puse frente al público de México, supimos que éramos el uno pa'l otro. ¿Que habías de comunión? Sí, esas cosas se notan. ¿Y la comida mexicana te gusta? Hijo... Mucho. Sí, sí. Bueno, pues, Claudia, se nos está acabando el tiempo con Rafael. Ay, qué tristeza me da, porque yo podría pasar... ¿Verdad que sí? Mucho tiempo platicando contigo. Fue un gran honor, de verdad, que nos hayas dado esta entrevista. Tú sabes la admiración y el cariño que en lo personal te tengo, Rafael. Lo sé, lo sé. Lo sé, te lo agradezco mucho. No, al contrario, te agradezco. Y, bueno, pues, en el próximo viaje también me tendrás por aquí. Sí, sí. Que estarás en las ondas. Estarás en las ondas. Así que tendremos otra cita. Pues, Rafael apadrinando el programa Música Hecha en México. Y, para terminar, nada más un mensaje a los jóvenes. Hay una generación diferente llena de celulares, de iPads, de otras cosas, de nueva tecnología. Sí, pero todo es compatible, ¿eh? Los celulares y todas estas cosas, el Twitter, todo es compatible. Todo se puede hacer. Lo que hay que hacer siempre es que tú poder trabajar, o sea, meterte en dominar el asunto de Internet. No que Internet te domine a ti. Tú puedes usar Internet. Pero, desgraciado de ti, sí, Internet te usa a ti. No puedes estar las 24 horas del día. O sea, de pronto, pues, dices, bueno, voy a echarme media hora, así, y te echas media hora y quedas muy bien, y quedas muy bien con todo el mundo. Pero no las 24 horas del día, porque entonces no puedes hacer otra cosa. Pero yo creo que la gente joven eso lo sabe bien. Hay mucha gente talentosa muy joven. Y la única cosa que yo les podría decir es que sean ellos mismos, que no traten nunca de clonarse en otro artista, que eso no merece la pena. Hay que ser uno mismo, luchar por lo que uno quiere y por lo que uno es, y no dejarse influenciar por los demás. Yo, cuando era muy jovencillo, me decían, tú vas a ser el nuevo, y me ponían un nombre. Digo, no, no, yo voy a ser yo. No voy a ser el nuevo tal, yo voy a ser yo. Pues eso, eso es mi recomendación para todos, que sean ellos mismos y luchen por ser ellos mismos. Muchas gracias Rafael, un extraordinario intérprete de todos los géneros musicales. Nos vemos y continuamos con más música. Muchas gracias, continuamos con más música, gracias Claudia. Gracias, gracias. Gracias. No presumas que me heriste el corazón, tu adiós de un rasguño me ha causado. Si no estás, mi vida seguirá normal. La verdad, nunca fuiste necesaria, la maestra de la historia he sido yo. Tú quedaste como alumno de probar, intenté cambiar tu forma de querer, pero estás a la basura acostumbrado. Si te quise, no me acuerdo. Si te quise, no me acuerdo. Solo fuiste hotel de paso, que se alquila por barato, para un rato de placer. Si te quise, no me acuerdo. Si te quise, no lo digas. Borre eso de tu cabeza, tuve amores en mi vida, pero en la lista tú eres solo mi vergüenza. Ahí se va, mi chulón. Ahí se va, mi chulón. Ahí se va, mi chulón. Pero estás a la basura acostumbrado, si te quise no me acuerdo, solo fuiste hotel de paso, que se alquila por barato, para un rato de placer. Si te quise, no lo digas, corre sobre tu cabeza, tuve amores en mi vida, pero en la lista tú eres solo mi vergüenza, eres solo mi vergüenza. Se me está enchinando la piel, se me encueró el chino, no, no se me encueró el chino, esa es otra canción de verdad. Esto me encanta de Shay porque tiene un humor, con ella se platica precioso, hemos tenido cenas que son de horas y horas y horas porque tiene un sentido del humor. Y además se sabe que le entiende bien a los albures. Entonces, aparte, pues acuérdate, mira, mucho tiempo de mi vida a lo mejor la gente confundió que fuera una mujer que, pues me gusta el cotorreo, me gusta pasarla bien. No tengo, por ser tímida, tuve que aprender a manejarme, a poder hablar y llegar a hablar con un jefe, con un jefe que sea hombre y decirle, oiga, que tal, tal, tal cosa, pues te tienes que bajar, ¿no? A fuerzas. Entonces, a la hora de entrar yo a hacer comedia, en la época que estuve con Ortiz de Pinedo, que trabajé con Inclán, con César Bono, con Polo Polo, con, ay Dios mío, en mi vida, ¿cuántos te puedo nombrar? No, pues ahí te curtiste. Eh, con Broso también, o sea, ¿cómo te explico? O sea, sí, la verdad yo creo que soy de las compañeras de las que estuvimos en la Escolita, que de verdad amo mucho a mis compañeros. Son de las cosas que aprendí dentro de la Escolita, alburear y el oficio de ser comediante. Oye, tenemos varias preguntas, porque se nos está acabando el tiempo y queremos escucharte más música. Bueno, tu talento, ¿no? Tu voz, que ahorita ya nos hiciste otra probadita. Ándale, pues. ¿Dónde se te puede contratar? ¿Dónde se me puede contratar? Bueno, es www.sheila.com.mx, a los teléfonos 55 59 5272, también en redes sociales, arroba Sheila Cantante, y la otra es Sheila Sitio, en Facebook. ¿Shayla qué? Sitio. Sí, tío. Ah, muy bien, entonces ahí se te puede contratar. Sí, claro. Ahora, el espectáculo, ¿cómo lo llevas? Con mariachi, ¿cómo lo haces? Canto con, algo con pistas, algo con banda, algo con mariachi, entonces pues ya me aviento un show de tres, cuatro horas, ¿no? Pero normalmente casi siempre es con música en vivo, ¿no? Por lo general trabajo con música en vivo, me gusta, amo la música en vivo. Porque la música en vivo siempre es mejor. Siempre es mejor. Siempre es mejor. El problema es convencer al empresario, convencer al empresario de que mira, yo te voy a cobrar bien poquito, pero tráete los músicos en vivo, por favor. Porque no saben la diferencia que da. Señores empresarios, por favor, no se imaginan ustedes la diferencia de una gran cantante como lo es Sheila, con unas pistas que bueno, para el disco está muy bien, pero para en vivo necesitan la energía. Por eso los grandes cantantes de México, todos se presentan con músicos en vivo, todos. Y así tiene que ser, yo creo que tenemos que buscar la manera de que se siga siendo. Sea obligatorio. Sí, que sea obligatorio, como también tiene la hora nacional, tener el himno nacional a una hora, bueno, que también al menos de 24 horas del día se toque música mexicana. Claro. Qué bonita idea. Tú, tú, este, te veo cada vez con unos atuendos hermosísimos. ¿Qué haces? ¿Quién te los facilita? ¿Cuándo te compras? ¿Qué haces? Ay, sí, voy a comprar. Ando de shopping. Estoy ahorrando. Ándale. Todas estas esculturas, mira nada más qué cosas tan hermosas, junto con los accesorios en plata que tengo puestos. Mira aquí estos son los cocodrilos. Ya casi yo quepo aquí, me encanta. Los cocodrilos aquí de plata y la rana. Todos son obra de una galería de unos artistas que se llaman Carlos Sanalbert. Carlos Núñez es un artista de Tlaquepaque, Jalisco. Un saludo a Jalisco, ¿no? Un saludo para Jalisco. Cerquita de tu tierra. Ándale, por ahí cerquita. Bueno, de la tierra de mi padre, mi papá nació en Istraán del río Nayarit. Aquí está luego, luego. Y tú estás en Culiacán. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Soy culiche. Mucha nalga y mucha chichicomora. Entonces, bueno, decíamos en la galería que está en Camino Real Polanco. Me pone todo rojo. En Camino Real Polanco, Carlos Sanalbert. Y entonces, pues yo los invito a que vayan a conocer. Tenemos artistas de primera categoría en este país. Así que, bueno, también al maquillaje, a la estética Alexander, Ana Casillas y Alejandro. Gracias por dejarnos. Aquí están saliendo las direcciones de la Ciudad de México. Gracias. Pues gracias al sindicato único que trabaja en la música, que nos permite hacer este programa. Y a Televisa, que nos dé el espacio, porque si no, estaríamos sin lugar donde poder ofrecer el talento de grandes mexicanas como lo es Shell. Y que cantamos en vivo. Y que cantan en vivo, claro. Dile algo a tu público, dile algo a las niñas que quieren imitarte, que quieren ser como tú. Hay muchas jovencitas que tienen la ilusión de llegar a ser grandes cantantes. ¿Qué les dices? ¿Qué les puedo decir? Que bueno, si lo pueden tener en su mente, lo pueden crear, lo pueden objetivar, ¿no? Yo creo que entre más clara tengan la meta, más fácil es llegar a ella. Así que si quieren ser cantantes, aplíquense, estudien, prepárense. Pero no solamente como cantantes, también en la vida. Hay que tener un respaldo y eso es la educación. Así que es lo que yo les puedo decir con todo el amor del mundo. Ya saben dónde está tu Facebook, tu Twitter, todos pueden escribirle. Sheila siempre contesta. Yo siempre les contesto. Además, yo lo contesto y aparte en la oficina. Claudia, nos despedimos. Muchísimas gracias, Sheila. Es un halago que estés con nosotros. Gracias, Armando. Y invitar a la gente que siga escuchando y viendo Musiqueche en México. Nos despedimos con música de Sheila. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú podrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa, no seas mal Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor Que nunca me querrás Que nunca me querrás Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que no puedes engañarme Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Por quién lo haces ¿Crees que no puedes engañarme Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no puedes engañarme Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a ella le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme No te vas a ir con ella Gracias.